Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Efectivamente, como ustedes lo pueden comprobar, estamos con una escenografía distinta a la habitual. Fuimos a buscar la nota, fuimos a buscar lo que nosotros pensamos que deben conocer, pero conocer a fondo. Y entonces estamos en el Centro de Medicina Familiar y Comunitaria, en San Isidro, Bulón, para ser más exactos, y se llama San Bandaleón, este centro de la salud. Centro de Salud Familiar y Comunitaria. Y entonces estamos con las responsables de este centro, la doctora Giraudo y la doctora Rosónico. Nancy, gracias por estar, María Rosónico, gracias por estar. Y con ellas entonces vamos a abordar el conocimiento de lo que es todo este centro de Comunitaria. Nancy, gracias por visitarnos y acercarse a este lugar. Bueno, ¿le puedo contar un poquito cómo se origina este centro de salud? Bueno, la historia es larga, pero bueno, voy a tratar de resumirla lo más posible. Bueno, este centro, en realidad, digamos, tiene sus orígenes, podríamos decir, no es el centro, sino la atención médica, que después fue cambiando y variando su modalidad a lo largo del tiempo, hace 25, 26 años atrás, donde cuando donan las tierras una familia al Obispado de San Isidro, bueno, le pide al Obispado que en estas tierras funcionara una parroquia, un jardín maternal y hubiese atención médica para asistir a la gente de este lugar, que esta era una zona, bueno, se llama, estamos en el Bajo Bolón, una zona muy inundable, donde, bueno, es una característica, la característica fundamental es la vulnerabilidad de la población. Y bueno, y así fue, como, bueno, esto se fue gestando, hasta llegar, bueno, al año 2000, donde, bueno, como había, siempre venían médicos a atender al lugar, conocidos del cura que estaba en ese momento y demás, bueno, uno de los médicos en el año 2000 pertenece, o pertenece, y pertenece hoy día, al servicio de medicina familiar del Hospital Italiano. Y bueno, nos acerca, o le acerca al director, al jefe de servicio en ese momento, este, bueno, esta inquietud, comentándole lo que estaba haciendo, y bueno, y como nosotros, como servicio de medicina familiar, formamos residentes en medicina familiar, necesitamos también, además de mostrar y trabajar en todo lo que es atención médica, en el consultorio, en el día a día, trabajar, mostrar el trabajo comunitario, o sea, que adquieran esa habilidad. Entonces, bueno, lógicamente, encontramos un nicho, por decirlo, precioso, para poder trabajar. Y así fue como arribamos a este lugar. Bueno, previa, lógicamente, charlas con el municipio, con el Obispado de San Isidro, porque ya esto no iba a ser un solo consultorio, sino que iba a ser un centro de salud, donde tenía que tener otras dependencias, no solo un solo espacio físico. Y bueno, fue así que se realizaron diferentes convenios, y ahí comenzamos a funcionar. O sea, que nuestro origen es el septiembre del año 2000. Pero hay un hecho fundamental en todo esto, que tiene que ver con el acto voluntario, ¿no? O sea, esta inclinación del médico por lo nuevo y por aquello que puede servir a la comunidad. O sea, hay que tener un espíritu también muy especial. Totalmente, es una mirada diferente. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros concebimos la salud, no solo el estado de salud de enfermedad, sino que tiene que ver con un proceso dinámico, continuo, y que está influenciado por muchas variables. Entre ellos, bueno, la comunidad, la población, la educación. O sea, es un conjunto de variables que hacen que uno... Es un segmento muy particular de la sociedad. Y mi querida María, el esquema ahora es, estamos con atención primaria solamente, ¿cómo es el esquema de atención aquí dentro del centro? Bueno, nosotros tenemos algunas características importantes y que hacen que la atención acá sea especial. Por un lado, el centro está, digamos, todo el equipo de salud somos médicos de familia. Tenemos, bueno, una enfermera, una promotora de salud, ¿sí? O sea, una trabajadora social, lo que tratamos es, primero, de armar un equipo multidisciplinario. Y es una característica importante porque eso es lo que nos permite también escuchar de otra manera a los pacientes, ¿no? Como que el discurso sea distinto, que el abordaje de los problemas sea a través de distintas dimensiones. Por otro lado, sí, como usted dijo, para nosotros la base de la atención es la atención primaria, con todas sus características, nosotros es muy importante salir a la comunidad, tener un centro lo más abierto posible a la comunidad y diseñar las actividades en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué es importante para realizar a lo largo del año? Primero tenemos que ir a ver qué es importante para esta comunidad, qué posibilidades tenemos dentro de esta comunidad, conocer las necesidades de nuestros pacientes. Y después, bueno, fundamentalmente lo organizamos en esas líneas, ¿sí? Ahora, yo les pregunto fundamentalmente esto porque es muy distinta la concepción que ustedes pueden tener desde el punto de vista de lo que significa atender en el hospital, propiamente dicho en el italiano, y lo que es trasladarse a atender aquí. Porque, digamos que la preparación, la idiosincrasia del lugar en el cual están desarrollando la actividad es un poco distinta a lo que es lo habitual en el hospital. Es decir, ¿cómo recepciona la gente y cómo se integra la gente en todo esto? Primero, yo diría que es un desafío permanente que tenemos, porque, bueno, trabajar con la gente nos implica pararnos en otro lugar. Nos implica corrernos del lugar del saber o del saber médico, digamos, ¿no? Y para entender que hay otros saberes que contribuyen y hacen a que una salud, una comunidad tenga un determinado nivel de salud, porque es la conjunción de diferentes saberes. Erróneos o no, digamos, pero bueno, eso es lo que nosotros hacemos, pararnos e ir y escuchar, porque por ahí lo que usted, digamos, piensa acerca de lo que es la salud, probablemente está muy diferente a lo que pienso yo, María, cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? Correcto. Como es un concepto muy amplio, entonces, bueno, ese es el desafío, el escuchar. El escuchar permanentemente qué necesita, qué le pasa al otro. Pero también lo interesante de esto es que corremos a las personas de la pasividad, porque el hecho de pararse a escuchar, uno ya lo pone en otro lugar, o sea, lo pone en un lugar más activo. ¿Qué cuesta? Porque, bueno, nuestra historia en Argentina es donde, bueno, uno va al médico, se va a acatar de alguna manera las órdenes o las indicaciones que éste le da. O sea, de esta manera a la gente acá se la pone en un lugar donde, o nos ponemos en un lugar donde, bueno, tenemos que ser necesariamente más activo, tomar las riendas para poder, digamos, solucionar o sacar adelante algún problema de salud. Y es así que, bueno, trabajamos con escuelas, trabajamos con merenderos, trabajamos con centros barriales, y donde, bueno, uno, y además, vamos, como ustedes hoy nos visitan, nosotros también salimos a visitar a las instituciones del lugar. Déjenme agregar una, creo que además de ser un desafío para los que trabajamos en San Pantaleón, es como un privilegio también, porque formarnos en el hospital y después tener la posibilidad también de desempeñarlos en un centro de salud comunitario, nos da oportunidad de esto, ¿no?, de trabajar en otros ámbitos, de salir a la comunidad, y además, cómo lo recibe la gente. Yo creo que otra de las cuestiones importantes del centro es que nosotros brindamos un servicio de buena calidad, y eso es bien recibido por la gente, ¿sí? O sea, para nosotros es muy importante tener un centro de salud que funcione bien y que brinde buenos servicios de salud, y eso es bien recibido. A mí me interesaría saber, independientemente de todo esto que estamos conversando, un poco todos los servicios que se puedan brindar en este centro comunitario, porque supongo que estamos hablando desde el punto de vista de la medicina familiar, existen algunas facetas de la medicina, a lo mejor, que aquí no tienen aplicación. Entonces, me gustaría saber específicamente qué áreas se abordan. Bueno, en realidad, para nosotros es muy importante todo lo que es prevención y promoción de la salud. Entonces, la atención médica está organizada, sobre todo, en controles de salud programados y controles de salud, digamos, de toda la familia. Acá atendemos niños, mujeres, adultos, ancianos, hacemos controles de embarazo y también tenemos algunos turnos destinados para las demandas espontáneas y las consultas que, bueno, que no están programadas. Por otro lado, tenemos todo lo que es las actividades comunitarias, como venimos diciendo, porque para nosotros es importante ir a buscar a la comunidad, digamos, donde viven y donde se producen y se desarrollan en realidad los problemas de salud. Tenemos, por ejemplo, lo que son las limpiadas de salud en escuelas. Y esto es algo que no es que lo hacemos una vez y lo contamos, sino que es algo que repetimos todos los años. Todo el equipo de salud se traslada a una de las escuelas que tenemos cerca y hacemos el control de salud de todos los niños de la escuela. Otra de las cosas que hacemos es el control, por ejemplo, nutricional del jardín de infantes, de los niños del jardín de infantes, donde es muy importante detectar aquellos casos de desnutrición en el momento en el que se puede actuar y no llegar tarde. Y todos son, digamos, proyectos importantes de hacemos el control, después hacemos una evolución de los datos con los padres, trabajamos con las cocineras del jardín para mejorar o para, digamos, intercambiar opiniones sobre la dieta. Otras cosas que hacemos es como el taller de embarazo. Nosotros creemos que además de atender dentro del consultorio de la embarazada, necesitan un espacio comunitario donde puedan compartir todas las inquietudes, no solo con los médicos, sino con otras mujeres que estén pasando por la misma situación. ¿Qué porcentaje poblacional es el que atiende aproximadamente? Nosotros, el bajo bulón tiene aproximadamente, según el último censo, nos llega a 18.000 habitantes. Y nosotros atendemos aproximadamente 6.000 habitantes. Sí, entre 5.000 y pico, casi 6.000 personas. Vuelvo a insistir con una pregunta que me quedó todavía no muy clara y que tiene que ver con las especialidades. ¿Hay pediatras? ¿Qué? ¿No hay nada de todo eso? Somos médicos de familia. O sea, que ustedes derivan eventualmente, ante la necesidad de algún tema en particular, derivan a la especialidad que corresponde. Yo quería aclarar un poquito. O sea, un médico de familia está capacitado para atender, yo podríamos decir, por eso la maestra ya estudió, más del 90% de los problemas de salud que cotidianamente tiene la gente. Correcto. Digamos, por eso nosotros vemos, bueno, todo esto que, o hacemos todo lo que decía María. Y sí, efectivamente, si nosotros detectamos alguna patología o alguna necesidad que tenga que ser solucionada en otro nivel, bueno, a esto lo que quiero agregar un poquito es lo que nosotros, digamos, estamos unidos o trabajamos en red con la Municipalidad de San Isidro. Es decir, que en nuestro segundo y tercer nivel de atención, los pacientes van a los centros, ya sea hacerse un estudio, hacerse un análisis, una radiografía, una ecografía, si así lo requiere, o consultas con especialidades. Pero trabajamos en forma continua con el Municipio de San Isidro. Usted dijo, trabajamos en forma continua. Me obliga a preguntar horarios de atención. ¿Es permanente? ¿Tiene horarios? ¿Cómo es la atención? El centro está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, de lunes a viernes. Bueno, esto. Yo quería agregar algo respecto a lo que dijo María, porque me parece válido reforzar el concepto cuando yo planteaba que nosotros con esta modalidad, digamos, intentamos hacer que las personas pasen a ser sujetos activos en el cuidado de su salud. Bueno, María algo refirió a los jardines, pero con respecto al jardín, nosotros con las escuelas hacemos una devolución permanente de las cosas que detectamos. Trabajamos con el equipo, el gabinete psicopedagógico o con lo que tenga la dirección de cada escuela. Donde, bueno, o sea, se hacen devoluciones permanentes de las cosas que realizamos en forma conjunta o bien si se detecta que hay un niño que tiene algún tipo de problema, bueno, una vía puede ser comunicarse con la escuela o viceversa, la escuela se comunica con nosotros y de ahí baja la familia. Y luego, si necesita, supongamos, un segundo nivel de atención a alguna especialidad, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos psicólogos, por ejemplo, salud mental, pero el municipio dispone de esto. Entonces se le hace la derivación permanente, se le hace la derivación. Y entonces, y otra de las cosas que creo que es válido agregar es, trabajamos en red con todas las instituciones locales, gubernamentales y no gubernamentales. O sea, estamos, entonces, tenga que ver con el, por ejemplo, tema medicamentos, o sea, si nosotros si bien disponemos de una farmacia, donde recibimos el programa remediar, trabajamos con donaciones con diferentes laboratorios, a veces con compras directas que nosotros le hacemos a partir de un fondo que tenemos para necesidades del centro. Pero se me está anticipando para la pregunta que viene después. Vamos a hacer un corte comercial, como corresponde en televisión, después volvemos porque si no se me va todo la otra parte, que es la parte económica, la parte de sustento, la parte que tienen que no ser también, y a la que tienen que aportar también, por qué no decirlo. Pero ya volvemos en instantes, nomás estamos con ustedes.